Saludos, aquí estamos con ustedes, como hemos estado desde 1998, gracias a ese equipo que hace posible Metrópolis, que lo ha hecho posible desde siempre a nuestro editor, a nuestro productor, al máster, a todos esos muchachos que se empeñan para que Metrópolis esté acorde, acorde con la modernidad, con los tiempos y por eso estamos en nuestro canal de YouTube de AME, canal 47, el canal de YouTube de Metrópolis, también Tayana Mora Ramis conserva su canal de Nex y de Ready para Exportar, de modo que ustedes pueden seguir mirándonos, opinando y disfrutando de la entrega que hemos hecho y que hacemos todo el tiempo para ustedes, gracias a la acogida del Grupo de Comunicaciones López Olivier, y lo tenemos que decir y lo decimos con mucho agrado al fundador, productor de este espacio, Metrópolis. Comenzamos muchos, quedamos pocos, pero es una satisfacción saber que contamos con el respaldo de todos los que comenzaron, de todos los que por alguna razón del destino ya no pueden estar con nosotros. Y hay entusiasmo con la campaña electoral, hay entusiasmo también para que termine esto y para que los problemas, el día a día, puedan ser resueltos y puedan ser comentados. En días pasados nos decía alguien de aquí del canal, no vamos a decir su nombre, que quiere, que quiere que lo integren en la campaña, integren en la campaña con lo que se dice, con el asunto de la dádiva, pero ya queda poco, ya no se puede especular con eso. Tenemos como tema esta semana hacer un recuento audiovisual, gráfico, de segmentos de las campañas electorales desde los años 80, cómo se hacían esas campañas, qué le decían los publicistas, los mercadólogos, a la población y quiénes eran aquellos candidatos que hoy no están ni se asoman a lo que tenemos en la actualidad. Campañas, además, en ocasiones muy duras. Me decían los muchachos cuando estábamos produciendo, si vamos a incluir a Don Chencho, Don Chencho no puede faltar para nada. Entonces, esperen que vamos a hacer ese recuento. Pero como hemos dicho que ya estamos en el tramo final de la campaña, debemos recordar algunos datos muy importantes que están consignados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 2023 y que todos debemos saber y todos debemos respetar. Y que la Junta Central Electoral, que está organizando y sabe organizar procesos electorales, consigna esas disposiciones que están en la Ley Orgánica en resoluciones para recordarle a los políticos, a los empresarios, a los mercadólogos, a la población lo que debe ocurrir. Esmerly Rosario, nuestro editor, no sabía, por ejemplo, que el artículo 216 de la ley dice lo siguiente. Durante los ocho días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión de los sondeos o encuestas electorales. Por eso, ustedes vieron que esta semana que concluye y esta que comienza, tuvo la exposición y la divulgación del resultado de las encuestas más importantes que se han hecho en el país, las encuestas de simpatía sobre preferencias electorales que se han hecho durante años. Tuvimos el resultado de la Penn & Schoen, de la Gallup, de la Greenberg, de RCC Media, de ADC Media. ¿Qué queremos decir con esto? Que a partir de ahora, de esta semana, ya no se pueden divulgar los resultados de sondeos ni de encuestas. ¿Obedeceremos esa disposición consignada en la ley orgánica del régimen electoral? No es una opción, no es una pregunta. Tenemos que obtenperarlo, tenemos que obedecer y cumplir con el predicamento de la ley orgánica del régimen electoral. Claro está, hay una libertad absoluta en las redes y nos imaginamos que a la empresa Rosario Polanco, Polanco Rosario, es decir, de Smerling Rosario, de Carlos Polanco, se les ocurre hacer una encuesta esta semana ahora y publicarla en las redes. ¿Qué va a pasar? Bueno, habría queja y habría un camino procesal, judicial, para impedir o sancionar eso que se hace a través de las redes. Pero eso es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Pero publicación en medios tradicionales no se puede. Está prohibido por la ley. Del mismo modo, la Junta ha hecho un llamado y está empeñada en contrarrestar las noticias falsas. Ustedes saben que a partir de ahora habrá una profusión de informaciones equivocadas. Dirán que un candidato se murió, dirán que otro candidato se pasó para la oposición, o que uno de la oposición se pasó para el gobierno. Bueno, todo eso va a ocurrir, pero usted debe buscar las fuentes idóneas, las fuentes autorizadas, para no dejarse sorprender. Sabemos que es difícil, sabemos que nos encanta llevarnos de las redes, sabemos que buscamos esa información perniciosa, pero hay todo un ordenamiento jurídico que quiere y pretende el orden y el cumplimiento de las disposiciones que garantizan un procedimiento y un proceso electoral democrático, creíble y tranquilo, como hasta ahora ha sucedido. Realmente, eso ya nosotros creo que la materia electoral la hemos pasado con muy, con muy buenas notas. Habrá excesos, naturalmente. Recordemos que a algunos candidatos les gusta declararse ganadores, independientemente de la declaración, la proclamación de la única institución que tiene derecho para hacerlo, que es la Junta Central Electoral, su pleno. Pero esos son incidentes que podrían ocurrir a partir de las 7 de la noche, el día de las elecciones, y que ahí están los recursos para usted objetarlo. De modo que a votar en tranquilidad, con conciencia, vender o comprar votos, siempre hemos dicho que eso es un albur, porque yo te puedo ofrecer 10 mil pesos por tu voto, pero tú no me estás viendo cuando yo estoy votando. Y entrar el celular, eso solo lo puede hacer Matías. El único que puede violar la ley electoral es él sin que le hagan nada, así que no se atreva a usted a tomarle la foto a su voto. A votar, la abstención afecta a la democracia, vote porque usted quiera, pero asista el día de, el día de, exacto, y el día en el que todos somos iguales, porque su voto vale igual que el mío. Ya esta semana, todos los programas de opinión, todos los programas políticos, Metrópolis, naturalmente, tienen que reducir o morigerar los comentarios relativos a lo político, a las preferencias, a las críticas. Lo que se tiene que hacer es abogar por la institucionalidad, por el bienestar del proceso electoral y, como dijimos al principio, por evitar la abstención. Votar es un derecho y es un deber de modo que a votar. Antes de pasar al recuerdo de las campañas electorales, tenemos que mencionar o queremos mencionar el caso de las lluvias. Hace un tiempo nos decía Osiris de León que la tradicional, o las tradicionales lluvias de mayo habían desaparecido o por el niño o por la niña o por el calentamiento global, el cambio climático. Pero mayo en nuestra región, en nuestro país, siempre ha sido el mes de las lluvias, el mes de la Virgen, el mes de las flores. Mayo había sido un mayo seco desde hace, creo que cinco años, nos dice Osiris, pero este mayo ha entrado con muchas lluvias. ¿Y qué pasa? Te podemos tener excusas y siempre las excusas llevarán al paraíso, aunque después nos devolvamos del paraíso. Ahora dicen que es que llueve más en menos tiempo y que se necesita tener las previsiones, todo es puro discurso. Hay medidas elementales que ninguna administración, ni municipal, ni ejecutiva, se ha atrevido a tomar. Primero la basura. Las imágenes que cotejamos aquí en Metrópolis son realmente impresionantes y estamos hablando del gran Santo Domingo. Bueno, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, el distrito, cómo están llenos los inbornales, cómo no hay posibilidad de que la basura salga por ningún lugar. Entonces, las autoridades, con el aviso de las lluvias que todos conocemos, que todos sabemos y lo tenemos en nuestro móvil que dice, sí, va a llover tanto y a tal hora. Nosotros decimos aquí que la lluvia tiene horario y en esta temporada ha tenido horario. A partir de las cuatro y media de la tarde va a caer la lluvia. No hemos podido solucionar eso. Y hay una perversa reflexión que dice, ¿y qué importa si la alcaldía ganó tanto, tantos votos y tanta aceptación que sigan las inundaciones? Pero hay un dato que nos debe preocupar y mucho. Y es que en la ciudad colonial por primera vez en 500 años se produjo una inundación. Ya esto no es crítica, ya esto no es que Carolina o que el presidente. Y esta situación amerita una reunión, así como el presidente llegó de un reconocimiento que hizo una empresa privada y que creímos que fue el gobierno de los Estados Unidos. Llegó y convocó una reunión. yo pienso que todas las autoridades, todo el equipo técnico que está encargado de la remodelación de la ciudad colonial tiene que abocarse a una reunión de emergencia porque nunca había ocurrido eso. Hay varias hipótesis de especialistas. Una dice que por haber socavado, porque hay muchas zanjas para colocar las alcantarillas, eso provocó las inundaciones. Otros dicen que precisamente como está todo eso alterado, se llenaron huecos, zanjas y eso provocó la inundación. Dejé para tercero lo más dramático, que han alterado con el diseño de las alcantarillas y de los drenales, el diseño original de hace 500 años, que fue el que garantizó que nunca se inundara la ciudad colonial. Ojalá, como estamos en campaña, como estamos en el paraíso del 90% de aceptación, ojalá esto se enfrente y se haga la reflexión con digna y la decisión con digna. no, porque ahora eso está obviado, eso no se dice en ningún medio. Ojalá después del 19 el presidente que dijo, bueno, él dijo que después del 19 él va a convocar a todos los que aspiran a la presidencia de su partido, pero también debe convocar a todo el equipo técnico que está encargado de la remodelación de la ciudad colonial. Fíjense esas imágenes que nos va a presentar Smerling Rosario. El conde y la ciudad colonial inundados repetimos desde hace 500 años eso no ocurría o mejor no porque podríamos partir que hace 500 años se inundó. Desde que se construyó la ciudad colonial nunca había sufrido una inundación del talante de la sufrida con estas lluvias de mayo vamos a hacer una pausa y vamos a comentar el caso de la dominicana que ya llegó al país y que está acusada de matar al ciudadano chino en la duarte recuerda en ese caso vamos a comentar y naturalmente a compartir con ustedes imágenes audiovisuales de las distintas campañas electorales desde los años 80 Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas para ella trabajan Andresito y Julia junto a otros habitantes de la zona los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó hacer una hermosa realidad le pueden preguntar al piloto Luis Manuel a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo o a Pilo que ya sabe por donde se le entra el agua al coco y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona en el parador que puso Virgilio Luis Manuel Pilo Virgilio Carmina Raquel Andres Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Van Reservas el banco de todos los dominicanos oye que nadie elija por ti lo que te pone lo que te quita lo que tú oyes lo que tú cantas lo que tú subes lo que tú bajas lo que bailas lo que te mueve lo que tú bebes lo que te come lo que lloras lo que tú miras lo que tú admiras lo que tú sueñas como te ríes como te peinas o te de greñas que nadie elija por ti lo que tú amas lo que tú honras lo que tú dices tu destino tu camino este 19 de mayo que nadie elija por ti elige votar si de algo saben las abejas es de flores hay de todo tipo y para todos los momentos lo importante no es solo su color tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una y para esos sentimientos trabajan igual que el banco central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes en supérate creamos un futuro para tu familia el país vio con asombro también con preocupación aquella imagen captada por la cámara de seguridad del establecimiento comercial del maltrato de un ciudadano chino a una empleada dominicana fíjense la imagen es de difusión pública donde el el hombre agrede a esta mujer a Fran Yelis le tira le lanza un asunto que hace ella ella busca en su entorno coge un instrumento punto cortante o punzo cortante y le da una estocada al chino una y lo mata y se va sale del establecimiento a partir de ahí bueno las cámaras la conmoción y a partir de ahí desaparece la autora que nos vamos a decir supuesta la autora desaparece del país no se sabe de ella para nada las autoridades rendidas no saben donde encontrarla donde ubicarla pasan los meses pasa el año y finalmente nos enteramos que después de un viaje que parece de un espía Colombia Francia España Emiratos Árabes y luego España estaba la homicida en España hay toda una historia que dicen que fue alguien por asuntos personales que la la denunció y como había una orden de captura internacional dijo no pero ella está aquí en un barrio madrileño se hacen todos los trámites para la extradición ella habla en la audiencia en España y dice que ella tiene hijos y que ella se escapó huyó porque ese grupo de asiáticos tiene unos juegos pesados y ella temía por su vida es decir ella dijo pero si me quedo en el territorio dominicano esas personas cercanas allí no me van a matar realmente ella complicó su situación con ese con ese viaje con esa condición de prófuga de la justicia y además por falsificar documentos por conseguir pasaporte falsificado ahí ella hubo una cadena de infracciones que tienen una identificación criminal ahí ella se fastidió porque ¿qué ocurre? si después del hecho simple y llanamente ella va a la autoridad y se entrega la tipificación la hubiera salvado porque ella fue provocada fíjense la imagen de nuevo Smerling reprodúrsela ella fue provocada ella agrede al chino para repeler la agresión hay disgustos incluso el padre habló de una manera contundente con la calificación del ministerio público que dice homicidio voluntario ella no tuvo tiempo para pensar matar al chino no hay tiempo penal jurídico de lo que se llama intercrímenes en el procesal penal para en el derecho penal naturalmente para pensar y decir voy a asesinar a este hombre no ella reacciona reitero para repeler la agresión su situación es difícil ahora en la república dominicana no tuvo no tuvo asesoría ni ha tenido y eso por eso quisimos traer el caso la solidaridad ni de las autoridades ni del ministerio de la mujer ni de los grupos reorganizados de mujeres y eso habla muy mal de esos movimientos que han sido cooptados por el cambio y que después de aquel campamento por las tres causales se rindieron al poder decreto tras decreto nombramiento tras nombramiento de modo que sirva este recuento del caso de Frangelis para entender cuánto importa una asesoría a tiempo para evitar lo que a ella le espera por demás no está reiterar que la comunidad china debe tener en el país una suerte de vigilancia y de atenerse a las leyes vigentes porque de otro modo continuarán los inconvenientes y eso ha pasado también con los problemas con la DGI recuerden que la DGI ha tenido que cerrar o se vio compelida cerrar muchos establecimientos de los comerciantes chinos por evasión de impuestos vamos a hacer la pausa para presentar todo el resumen de distintas campañas electorales que vamos a hacer para ustedes en este tramo final de la campaña electoral en procura de las presidenciales un cambio bueno dicen que no va a haber cambio en las presidenciales y congresuales adelante Smelly si de algo saben las abejas es de flores hay de todo tipo y para todos los momentos lo importante no es solo su color tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una y para esos sentimientos trabajan igual que el Banco Central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región es un propósito donde ganamos todos pero sobre todo ganamos como país despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas con tu cuenta VHD tus ahorros te ponen a valer gana premios en efectivo vete de viaje por el mundo o múntate en una equipeta Hyundai Tucson 2024 ya que por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta VHD generas un boleto electrónico para participar mientras más ahorras más oportunidades tienes de ganar conoce más en VHD.com.do promoción válida del 10 de noviembre Banco VHD el futuro que quieres y como dicen algunos la campaña electoral 2024 va a pasar a la historia por ser aburrida porque no ha tenido mayores sobresaltos mayores inconvenientes que un presidente indignado cuando le dijo a Roberto Rosario busca donde yo tengo el dinero fuera y te lo voy a regalar a ti a Funglode no ha tenido mayores sobresaltos ha tenido algo distinto que fue los debates organizados por ANGUE y todas las presentaciones de los candidatos mañana tarde y noche que ya uno dice no los quiero oír más porque están en todos los medios eso fue algo distinto y la presentación de un candidato a la senaduría por el distrito que realmente para muchos de mi generación que conocen a ese candidato y por eso no apuestan a él la lamentable decisión de ese señor que va en la mochila del doctor del presidente Abinader buscando esa candidatura a la senaduría del distrito después que no pudo ser presidente mejor ni mencionar porque la verdad que yo le llamo eso un servilismo otoñal innecesario para este señor muy lamentable realmente pero hemos tenido momentos de campañas realmente estelares violentas muy violentas incluso recuerden aquello tan penoso que dice que los muertos de campaña no se pagan ni tienen dolientes pero de campañas muy fuertes difamatorias impuriosas desde los años 80 le dicen asesino a uno le dicen ciego al otro todo lo que usted se pueda imaginar y nosotros tenemos ahí un resumen y es bueno que sobre todo las nuevas generaciones lo conozcan Carlos Polanco 42 no él si recordaba el caso de Don Chencho aquel campesino simpaticísimo que dicen que hizo ganar a Balaguer después se cambió porque hubo otro otro campesino todo eso ustedes lo van a ver porque hemos hecho un recuento de esas campañas para que ustedes disfruten y además aprendamos o valoremos cuánto hemos avanzado en en el comportamiento electoral en la República Dominicana y de nuevo reconocimiento al pleno de la Junta Central Electoral por la organización y más que al pleno a todo ese a todo ese equipo que hay en la Junta Central Electoral que no necesita de pleno el pleno lo que sirve es para el descrédito después conforme a quien te puso a quien no te puso pero ahí hay un equipo con un poder extraordinario que es el que organiza elecciones y siempre el reconocimiento a todos los que presiden las juntas en cada en cada municipio vamos a disfrutar ahora de ese recuento histórico de campañas electorales ustedes claro que se quedan ahí porque luego viene Tayana Mora Jarramis con su Jarreri para exportar adelante Smerling espero una edición como la que siempre nos tiene acostumbrados como le va don Bartolo pero bueno y que le ha pasado usted era blanco y ahora está morado uno por su mejor y hasta su casa dejaría pero usted va de mal en peor nunca se aline con el ganador ajá y ahora el ganador cual será adiós para la guerra el gallo que siempre gana pero ese hombre suyo ya debe irse a descansar y el pueblo que necesita que va la guerra repita para repartir lo mismo no la repartir lo bueno de pedirse con honores oh si ayudando a los constructores los cuartos de la construcción son los que se llevaban en la suña la corrupción pero la hambre no vino para los alambres Balaguer está rompiendo tocones para acabar con el hambre y los apagones ah si pero empeñando el país mire Balaguer lo ha hecho todo sin colores chiles prestados y sigue pagando lo que otros se han robado está bien y que piensan ustedes hacer con este este solo es un cuentazo y culebra no se coge el aso porque va a tener de frente a quien se ganó lo suyo con el sudor de su frente y a gente como usted y como yo que creemos en Dios don chancho yo quiero decirle que dígaselo al pueblo me acaba de convencer y sigamos con Balaguer júntese con el pueblo y conmigo que Balaguer es un camino sin peligro tú puedes con tu voto iniciar el proceso de las grandes transformaciones que nuestro país necesita votando azul y amarillo los colores de la UD estará votando por Peña y por mí pero por sobre todas las cosas estará votando por tu futuro y el de los tuyos vamos a analizar qué candidato reúne las mejores cualidades para ser nuestro presidente nos conviene a todos ¿tienen una adecuada preparación académica? ¿conocen nuestros problemas sociales? ¿han hecho algo por resolverlos? ¿han mostrado un plan de gobierno sustentado y viable? ¿saben cómo administrar grandes recursos? ¿cuentan con experiencia en asuntos de Estado? ¿han demostrado tener un temperamento estable digno de un presidente? lo que está a la vista no necesita espejuelos solo peinado lo tiene todo para ser presidente asinto peinado presidente para que el país funcione hay un pueblo hay un pueblo hay un pueblo que quiere cambiar hay un pueblo que quiere cambiar una crisis una crisis que azota a mi pueblo que quiere cambiar una crisis que azota a mi pueblo que quiere cambiar hay salida hay salida hay salida a la crisis profunda que azota a mi pueblo que quiere cambiar hay salida a la crisis profunda que azota a mi pueblo que quiere cambiar hay un hombre hay un hombre Serio y joven Serio y joven Hay un hombre que tiene salida a la crisis profunda Que azota a mi pueblo que quiere cambiar Hay un hombre que tiene salida a la crisis profunda Que azota a mi pueblo que quiere cambiar Ese hombre es Leonel Sí, señor Yo me voy con él Sí, señor Ese hombre es Leonel Sí, señor Yo me voy con él Sí, señor Lo mejor que nos puede pasar Mi nombre es Leonel Fernando Hijo de una patria noble, buena, engañada Vengo de un barrio pobre Y sé cómo duele el dolor del pueblo Conozco el grito de la desesperanza Y conozco también el canto reprimido de la alegría de la gente Merecedora de vivir en un país diferente Hoy la vida me ha colocado en el mismo trayecto del sol Y a mi patria dolorida voy a curarle la herida Para eso quiero ser ¡A la salud de la gente! Por fin los dominicanos Por fin vamos a avanzar Por fin empieza el presente Por fin primero la gente Por fin se abren las ventanas Por fin, por fin, por fin Por fin la República Dominicana está viviendo la hora del verdadero cambio Por fin, los dominicanos estamos abriendo las ventanas del futuro Y lo hacemos con la fe y la ilusión De quien tras una larga noche de inseguridad y malos sueños Espera un despertar seguro y tranquilo El día 16 de mayo será luminoso para todo el país Porque con tu voto encabezaremos el gobierno de la gente Y todo cuanto hagamos tendrá como fin primordial mejorar tu calidad de vida Por fin Por fin, por fin, por fin Primero la gente Y si lo le ganara en la primera vuelta Y si lo le ganara en la primera vuelta Tiene que haber algo Vivió en Nueva York Busca qué pasó ahí Estudiante ejemplar Se graduó con honores ¿Y como abogado? ¿Qué ha hecho? Graduado cum laude 20 años de ejercicio profesional Consultor legal de importantes empresas Profesor universitario No sigue, no sigue ¿Y como político? ¿Qué ha hecho? Miembro fundador del PLD Más de 23 años en política Espere jefe Que hay algo No tiene experiencia En la corrupción Sigue buscando Tiene las soluciones No tiene complicidad con el pasado El nuevo camino Apague esa máquina ya Te dije que la apagaran Yo la apagué El hombre que más sabe de finanzas y presupuesto en el país Tiene un plan de rescate nacional Es el doctor Abinader Y en Abinader Se puede creer En un gobierno nuestro Las madres pobres recibirán mil pesos mensuales Con esta ayuda Habrá más ventas en los colmados Pulperías y Ventorrillos Los profesores recibirán un mínimo de cuatro mil pesos por tanda Las enfermeras Las enfermeras cinco mil pesos mensuales Y todos sin aumentar los impuestos Yo hablo con números No con palabrería Con Dios delante Si vota por nosotros Juntos pondremos en marcha El plan de rescate nacional En Abinader se puede creer Porque la seriedad y la experiencia Hacen la diferencia AUSD Alianza social dominicana Abinader Aumentaremos significativamente el presupuesto nacional destinado a educación Emprenderemos también un programa nacional de alfabetización Ampliaremos el sistema escolar en todo el país hasta el octavo curso Rehabilitaremos las escuelas que están deterioradas Respecto a los maestros aumentaremos el salario Para que estos puedan vivir en forma digna y justa Crearemos el instituto de bienestar magisterial Que les dé garantía social y protección a los maestros Crearemos un sistema de becas y de residencias para estudiantes Sobre todo los que vengan del interior y vayan a hacer cursos de educación superior Habrá educación física en las escuelas Habrá educación física en las escuelas Y también bibliotecas Porque en cuerpo sano, mente sana En definitiva, en un gobierno del PLD Pondremos la educación al servicio del desarrollo Formemos parte de los nuevos tiempos Ven conmigo por el nuevo camino Y esperamos que ustedes disfrutaron o disfrutaran de ese recuento Porque nosotros lo disfrutamos muchísimo Así que adelante Tayana Mora Rámez Con su ready para exportar Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas Para ella trabajan Andresito y Julia Junto a otros habitantes de la zona Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear Que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel A quien le asignaron una nueva ruta de vuelo O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona En el parador que puso Virgilio Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros Se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas Detrás de uno que avanza Hay muchos más echando hacia adelante Van Reservas El banco de todos los dominicanos Nadie eligió por ti a tu pareja A tu familia o a tus amigos Nadie eligió por ti tus metas de vida Ni tu color favorito Nadie elige por ti el sazón que te gusta Aquello que criticas o lo que admiras Nadie puede elegir por ti qué pensar Qué decir Ni qué hacer Tú eliges lo que haces Cuando te ven Y cuando en silencio te escuchan En especial Cuando el país está atento Pero nadie te ve Este 19 de mayo Que nadie elija por ti Vota Porque tú eliges Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares Nos esforzamos por llevar salud y educación Verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa Reciban sus chequeos médicos regulares Asegurando la asistencia escolar mínima Del 80% para nuestros jóvenes En Superate Creamos un futuro para tu familia Si de algo saben las abejas Es de flores Hay de todo tipo Y para todos los momentos Lo importante no es solo su color Tamaño O forma Sino Lo que hace sentir cada una Y para esos sentimientos trabajan Igual que el Banco Central Que trabaja para hacer florecer la economía Y que sientas estabilidad Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo Para que la primavera llegue a todos los sectores Y los planes de muchos Den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana Trabajando por una estabilidad Que se siente Tenemos un propósito que marcará Un antes y un después en la República Dominicana Despachar la mercancía en 24 horas Estamos equipándonos Con los últimos avances tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos nuestras voluntades Podremos lograrlo Esta iniciativa Nos encaminará a ser el hub logístico de la región Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas Muy buenas amigas de Ready para Exportar Estuvimos recientemente en Jamaica Durante la celebración de la segunda semana dominicana en Jamaica Un espacio para el intercambio Para la colaboración Para el networking Pero sobre todo para los negocios En esta edición La Embajada Dominicana en Jamaica Preparó un foro de negocios Encuentros B2B Entre empresas dominicanas Empresas jamaiquinas Y la presentación De importantes empresarios Representantes del sector privado De ambos países La misión dominicana Estuvo encabezada por el viceministro De Relaciones Exteriores De Relaciones Bilaterales José Julio Gómez Y por supuesto por la embajadora De la República Dominicana en Jamaica Angie Martínez Y contó como anfitriona Con la canciller de Jamaica Camina Johnson-Smith Vamos a traerles a ustedes en el día de hoy Algunos de los elementos De ese acto inaugural Del foro de negocios Jamaica-República Dominicana Estamos en un buen momento En las relaciones con Jamaica Ya hemos hecho durante El año pasado La primera semana Una entrevista con la embajadora Angie Martínez Que ha hecho una extraordinaria labor En Jamaica En favor de los negocios De comercio e inversión Pero también la cooperación En muchas áreas De hecho durante este foro También se firmaron Memorándum de entrenamiento Entre empresas de energía De Jamaica y República Dominicana Y empresas de agricultura Se hablaron de los proyectos Que los dominicanos Están apoyando en Jamaica Y que los jamaiquinos Están apoyando en la República Dominicana Una de las agradables sorpresas Que tuvimos Fue ver como nuevas empresas Que no habían participado En este tipo de eventos Participaban Empresas del interior del país Con productos diferentes Materiales eléctricos Huevos y pollos Alimentos Otro tipo de alimentos Artesanía Extraordinarias joyas Dominicanas El Arimar En ámbar En ámbar Y muchas otras piezas De artesanía dominicana Cigarros Una gran variedad Vamos a escuchar De las palabras De la embajadora Angie Martínez Del viceministro José Julio Gómez De la canciller Jamaiquina Camina Johnson Smith Del presidente De la PSOJ De la Organización del sector privado De Jamaica El equivalente al CONEP Dominicano Métriciaga Y del presidente De la cámara Dominico-jamaiquina Juan Melo Entonces A través de ello Podemos ver Algunos datos Algunas cifras Y algunos elementos Y podemos palpar A través de estas Breves palabras Lo buen El buen momento Que tienen las relaciones Entre Jamaica Y la República Dominicana También Hubo eventos Sociales Hubo una Recepción En la embajada En la sede En la residencia De la De la embajada Dominicana En Jamaica Que formalmente Se inauguró Durante este viaje Pero también Se mostraron Películas Dominicanas Hubo un concierto De Aisha Sued En En la casa Del gobernador De Jamaica Una residencia Histórica Histórica En Jamaica Y pues Muchos eventos Para acercar A Jamaica Y a la República Dominicana Entonces Queremos Resaltar Esto Queremos Traerle Estos elementos A ustedes Y no podemos Dejar de Agradecer Que la embajada Dominicana En Jamaica Nos otorgara Nos otorgara Un reconocimiento Por el apoyo Recibido De nosotros Durante todo Este tiempo Nosotros Siempre Apoyaremos Todas las acciones Que conlleven Una mejor relación De la República Dominicana De la República Dominicana Ir Yendo a Jamaica Ahora tenemos Conectividad directa Vía aérea Ir a Jamaica Hacer negocios Con Jamaica Buscar esas oportunidades Entendernos Conocernos Identificar Las particularidades De cada mercado Fue muy Agradable También ver Cómo las Empresas Hablaban Aquellas que ya Tenían experiencia Que ya habían Dado varios Viajes a Jamaica Que iban Conociendo A quién contactar Cómo contactar Cómo se compra Cómo Cómo se hace negocio En Jamaica Y eso es lo que Tenemos que hacer Con Jamaica Y con el resto Del Caribe Disfruten Estas Estas Presentaciones Interes I am deeply Honored As ambassador Of the Dominican Republic To witness The continuation Of our nation's Journey towards Certain ties Particularly In commerce And trade This occasion Signifies not only The progress We made But also The potential For further growth And collaboration Between Dominican And the Dominican Republic As I said In the very last Year We celebrate Also the launch Of the National Dominican A testament To our Sure Cultural Heritage And platform To showcase The richness Of Dominican Culture To our Dominican Friends They say People say That you never Forget your First time Right In everything Yes And that Is often The best Indeed Our Inavital Dominican Week In Jamaica Was our Sounding Success And set A memorable Presence However This year We have Somehow Managed To surpass All our Expectations Last year Against all odds With limited Resources Of every kind The first of them That we are A very Small team And even And even With our Broken Uncled As I said We made Death Unthinkable Happened The birth Of the first Dominican Week in Jamaica A week that From many Sacrifice And efforts Brought us Great satisfaction And the results We are all Still Ministries For numbers Witnesses Today The event Views 3,000 Participants All over The whole Week And facilitates 300 B2B Meetings Involving 160 Jamaican Firms And 60 Dominican Firms With Attendants Traveling From the Dominican Republic This We Initiate Question Whether It Will Be Closer To Conduct Another Dominican Week As the First Thing Facing The Same Limitations But Filled By The Same Dreams That Inspired The First One After Receiving The Green Light From Our Minister Of For Yang First His Excellency Roberto Alvarez We Often Wondered If Could At Least This One Manage The Success Of Our In-Out Movement Deep Down We Jured Not Just To Match But To Exceed Our First Attempt That Was A Tremendous Challenge The PSOJ As Umbrella Organization For Jamaicans Leading Private Sector Entities Takes Great Pride In Advocating For A Robust Business Environment Conducive To The Growth Of Our Local Companies The Simple Fact Is Jamaica Sustainable Economic Development Hinges On Our Ability To Extend Our Reach Beyond Our Small Domestic Market In Recent Years We Have Seen Encouraging Progress On In 2021 Jamaica Exports Exports Were Valued At Over 4 Billion US Dollars Making Up 27.6% Of Our GDP This Big Up To 6.42 Billion In 2022 Represented 35% Of Our GDP While These Are Significant Achieving We Have Not These Standards Still Significant Work To Be Go These Figures Reflect a Hypert Demand From Jamaica For Dominican Progress And Vice Versa Showing The Openness And Good Perspections Of Goods Driven In Both Plakets Likewise It Is Worth Mentioning The Creation Of The Jamaica Chamber Of Commerce In The Republic Which Is For All Projects Developed Between The Two Counties As Well As Effective Achievement Of Objective Between The Public And The Red Central We Should Also Highlight Several Agreements That Facilitate Trade And Cooperation Into Both Nations Such As The Memorandum Of Understanding Between The Ministry Of Foreign Affairs Of The Ministry Of Foreign Affairs Of Foreign Trade Of Jamaica On The Establishment Of A Joint Working Group On Trade Investment And Supply Chains And The Memorandum Of Understanding Signed Between The National Council Of Private Enterprises Of The Government Republic In The Private Sector Organization Of Jamaica Which Affirms The Commitment Between The Private Sector To Work For Benefits Of Both Economies Through Natural Trade We Must Also Emphasize The Significant Achievement Of The First Jamaica DR Business Forum During The First Dominican Week In Jamaica Such As The Participation Of More Than 160 Jamaican Companies And More Than 60 Dominican Companies Conducting More Than And The Attendance Of About 3,000 Participants And The Different Activities Of This Important Event Equally Important It Is Crucial To Highlight The Achievement Of Carried Connectivity Between The Dominican Republic And Jamaica Driven By The Growing Number Of Direct Commercial Flight And The Bus Agreement Of Rail Transport Order Bus And Trade Into Both Things As President Omega Chamber Of Commerce In VR I Have Witnessed First Hand The Impact Of Her Work And The Work Of The Businessman In The Growth Of The Relationship For Example We Have Reached $134 Million Dollars As The Ambassador Said In Terms Of Trade But I Think The Most Important Part Is Not Only The Fear It Is The Diversification In The Segments And Sectors That Are Joining The Traditional Ones Like Beauty Supplies Technology And Berries We Can See How Jamaican Companies Are Taking Advantage Of The Near Shoring Trend And They Are Visiting DR To Try And Source Raw Materia And Other Foods In Other To Reduce Cheaping Cost And Take Advantage Of The Closeness That We Have Between Both Countries There Is Service In 72 Hours We Can Have Products From The Art For Jamaica In The Ports And That Has Been A Critical Part Of Increasing Trade Also Very Important Dominican Companies Continues To Open Operations In Jamaica Bringing Employment And New Capital To The Economy So I Think It Is Very Safe To Say That This Has Be Done A Very Mutual Manufacturing Relationship My Participation In Last Year's Business Portal Left Me With A Strong And Lasting Impression Of Success And The Level Of Interaction And Interest That Was Display Then Demonstrated A Clear Potential That Here To Be Harnessed By Our Countries And I Since Been Admitted And Of Course Previous Speakers Have Confirmed That We Had Almost 3,000 Participants 220 Firms From Those Countries And Facilitated More Than 300 Meet To Be Meet So My Impressions Of Success Were Confirmed And There Is A High Target To Meet This Year But I Am Confident That They Assume Businessmen And Women Who Have Their Years On The Ground Here In Jamaica Know That All The Signs Of This Engagement Continue To Trend Very Positively I'm Also Confident That You Would Have Been Sharing The Good News Of Jamaica 's Current And Potential Opportunities Among Your Network So I'm Anticipating That This Year's Business Forum Will Surpass Last Year's In Term Of The Number Of Participants Need to Be Meetings Facilitated We Know That They Starting From Monday And They Going Straight Through And Of Course A Range Of Issues To Be Discussed Given The Diversification That 20 Trading Plans And Over The Last Ten Years Total Trade With The Dominican Republic Has Increased By 161% Driven Largely By Exports From The D.R. To Jamaica But Also Of The Vibrancy Of Ambassador Martinez As We Have Heard From Every Speaker And We Continue To Hear About Through The Day But We Are As Jamaican Also Determined To Continue To Increase Our Exports Which Have Heard Are Trending In The Right Direction To The D.R. As We Also Take Advantage Of The Excellent Opportunities In That Market And Seek Mutually Beneficial And Balanced Trade Commissions This Business Forum Is Into Carribean Region For The Surveying As The General Manager Of LEGS A Leading Consulting Firm Tania Oversees Market Strategies Export Development For Micro Small Antibiotic Size Enterprises And Provides Training For Service Providers And Other Exporters As The Coordinate Of The Dominique Republic Coalition Of Services Tania Advocates For The Integration Of Service Exports Of The Dominique Republic And The Wide Of Carribean Teinom Rural Please Join us on stage Muchísimas gracias por su sintonía esperamos que esto lo motiven a ir a Jamaica y al resto del Caribe muchísimas gracias por su sintonía lo esperamos la próxima semana en Ready para exportar y en Metrópolis por su